¡Hey! ¿Qué tal? Soy Adal Brujo y esto es Restauración Energética. Voy a empezar una serie de videos titulados ¿Cómo hackear la realidad? En estos videos te voy a enseñar cómo hacer para que la vida sea una manifestación de lo que tú quieres y deseas. Cómo hacer que tu vida refleje todo lo que tú necesitas, lo que quieres, lo que anhelas desde siempre. Así que quédate hasta el final del video y busca más videos de este tema porque se pone súper interesante. Vamos a tratar nuestra vida como un experimento, como una especie de sueño lúcido que va a responder justo a lo que nosotros le ordenemos. Pero para llegar a ese punto primero hay que entender lo más básico y es saber que la vida actúa, o nuestro mundo, nuestra realidad, lo que percibimos como nuestra realidad es una especie de espejo, es una dualidad. Desde el inicio de los tiempos el hombre se dio cuenta que el mundo era así. Por un lado tenemos todo lo que es el mundo material que puede ser percibido a través de nuestros sentidos y que también puede ser entendidos y que también puede ser entendido a través de las ciencias naturales. Son cosas que están físicamente aquí. Pero por otro lado se dieron cuenta que había otra parte menos tangible, muchísimo más sutil, que no se puede controlar, no se puede agarrar, no se puede ver, pero sin embargo existe y de cierta forma le da forma a nuestra realidad. El problema con este tipo de situación es que a lo largo del tiempo y según ha ido avanzando la ciencia no se han dado cuenta los científicos que esta dualidad responde justo a lo que nosotros estamos buscando de ella. El mundo se comporta de una manera misteriosa, como que se esconde, como que nos da el avión por decirlo así y cuando los científicos se enfocan en una situación en particular responde positivamente y luego viene otra corriente que se enfoca en otra cosa y contradice justo lo que otros científicos acaban de descubrir. Es decir, se dan cuenta que el mundo responde a lo que uno está buscando, en lo que uno se enfoca de una manera, digamoslo así, caprichosa, pero cuando intentas comprobarlo desde otra premisa cambia la opinión y se vuelca sobre la otra premisa. Es decir, se dieron cuenta que el universo es maleable. Esto lo descubrieron a través de un experimento donde a través del efecto observador una partícula podía convertirse en una onda. Si nadie observaba el experimento de una impresión de partículas a través de una placa fotográfica descubren que si nadie observaba el experimento se imprimía una partícula. Pero si alguien observaba el experimento, esta partícula se manifestaba como una onda en la impresión que quiere decir esto que el mundo es así, como tú lo observes o la forma en que lo observas o desde la forma en que lo observas se va a manifestar. Esto que tiene que ver con hackear nuestra realidad, pues es un hecho muy importante que es entender que nosotros vivimos en una especie de superficie en un espejo en donde la parte visible es el mundo material y la parte invisible es una especie de matriz de información que nosotros vamos pescando de acuerdo a nuestra conciencia, de acuerdo a nuestra observación y es como vamos manifestando la realidad individual, la realidad de nuestro mundo pero también a nivel colectivo la realidad del estado en el que se encuentra el mundo. Este otro lado del espejo es un lado metafísico, no tiene forma de que lo podamos tocar pero existe y sobre todo le va dando forma a nuestro mundo, a nuestra capa de realidad. En este espacio de variaciones, en esta matriz energética, existe todo el número infinito de posibilidades de lo que podría suceder. No es como que las cosas vayan sucediendo porque de la nada sino que existe un espacio de variaciones infinito de cómo podría manifestarse una situación y es a través de nuestra observación que nosotros nos vamos colocando en el espacio o en la variación de lo que va a suceder a través de nuestra observación o nuestra concentración. Este otro lado del espejo metafísico nos permite a las personas, por ejemplo, que somos videntes o que vemos cosas de lo que va a suceder, nos permite hacer este tipo de adivinación pero la adivinación nunca es 100% correcta porque el número de posibilidades de lo que puede suceder es infinito y lo que un medium hace o un adivinador o una carta de tarot hace es conectarse solamente a una de las y de la infinidad de posibilidades que pudieran suceder. O sea, nada está escrito. Nosotros lo vamos escribiendo día con día a través de cómo observamos nuestra realidad, cómo nos vamos guiando a través de ella y es esta concentración lo que va, donde vamos como seleccionando lo que está próximo a seguir. Esto es lo primero que uno tiene que entender para poder hackear la realidad porque nosotros vivimos encapsulados en una especie de ilusión, en un sueño, un sueño que se rehúsa a someterse, se rehúsa a darnos libertad. Alguien en algún punto configuró esta ilusión de una forma en la que las personas nos sintamos atrapadas o nos sintamos sin poder y que tenemos que acatar ciertas reglas para poder sobrevivir, para poder hacer nuestra vida. Estas reglas están tan, realmente tan imbuidas en la psique de la humanidad que parece que es algo infranqueable, algo que nunca se va a poder cambiar. Nos enseñan simplemente a estar dormidos y a no reconocer el poder que tenemos como creadores de nuestra propia realidad. Y cada vez que nosotros intentamos hacer un cambio en ella, alguna situación o alguna cosa o algún pensamiento va a venir a intentar convencernos de quedarnos dormidos. Esto se puede comprobar muy fácil en un sueño lúcido. Cuando tú estás soñando y no estás consciente de que estás soñando, todo lo que acontece pareciera que no tienes control sobre él. Acontece y te lleva a situaciones y tú eres el protagonista del sueño, pero las situaciones no las controlas y muchas veces esos sueños se pueden convertir en pesadillas o en situaciones que te causan angustia o estrés. Pero cuando te das cuenta de que estás soñando y despiertas y te das cuenta que ese sueño no es más que una creación de tu cabeza, es una ilusión. Es ahí en donde tú puedes comenzar a hacer lo que tú quieras dentro del sueño, quitar paredes, mover montañas, volar, convertirte en otra cosa, ir a otros universos, cualquier cosa que te imagines puedes hacerla dentro del sueño lúcido. Este sueño lúcido es una especie de indicador de que cuando uno despierta a vigilia estamos sumergidos en otra especie de sueño que también puede hacerse lúcido y también puedes cambiar a tu voluntad. Sin embargo, en la realidad física están estos cambios de nuestra conciencia para cambiar la realidad. Van a tomar más tiempo porque estamos en un mundo físico. Cuando estamos dentro del sueño lúcido estamos 100% del otro lado del espejo, en el lado metafísico. Por eso los cambios que ocurren en el sueño lúcido son inmediatos. Tú puedes ordenar que se caiga una montaña y la montaña va a caer en ese instante. En el mundo físico, como estamos separados de ese lado metafísico, estamos del lado físico, los cambios que nosotros queramos producir van a tomar más tiempo. Sin embargo, hay que tener la voluntad y el intento y la persistencia para que esos cambios se reflejen en nuestra realidad. Sea cualquiera que sea tu meta o la cosa que quieres conseguir en tu vida, la tienes que mantener en tu campo de atención, cambiarla desde dentro, desde tu psique, para que después se manifieste en la realidad. Eso es lo que aprendemos cuando somos soñadores lúcidos. Por eso es muy importante aprender a soñar lúcidamente, porque esto nos da el poder y nos ayuda a entender cómo es que funciona nuestra psique y cómo funciona nuestro poder mental. A final de cuentas, toda esta manifestación material, esto que podemos tocar, es energía. Es esa parte metafísica que está del otro lado del espejo, ordenando las cosas y poniéndolas en orden. ¿Qué sucede? Que, como te digo, hay una especie de mente parasitaria, hay una especie de parásito que está manipulando esta realidad y nos mantiene presos en ella porque se alimenta de nuestra energía. Si tú te das cuenta, muchas cosas en la vida no tienen sentido. Las guerras, las carencias, el tener que trabajar y ganar muy poco y vivir en carencia y tener que ir siempre tras de algo como el burro con la zanahoria, nos traen de un lado a otro, siempre como atrapados en una especie de burbuja que nunca tiene fin. Y a lo largo de ese camino nos van produciendo sufrimiento, estrés, miedo, porque esa es la forma en que las personas, los seres humanos, no reconozcan el poder que tienen sobre esta cárcel mental en la que nos han metido desde el inicio de los tiempos. Cuando nosotros recuperemos ese poder y entendamos que nosotros somos los creadores de esta realidad y comencemos a sortear todas estas dificultades que este parásito nos va poniendo y ojo que son dificultades a nivel mental, a nivel percepción. La mayoría de las personas creemos que necesitamos ir a luchar contra los demás o luchar contra otra nación o luchar contra las situaciones que se han manifestado físicamente cuando en realidad la lucha es mental. Y este parásito siempre se va a encargar de ponernos bloqueos mentales, de ponernos obstáculos mentales y encerrarnos en esta jaulita para que no podamos ir más allá y hacer los cambios que verdaderamente se necesitan hacer a tu nivel personal, en tu propia realidad, pero también a nivel global. Así que el primer paso para hackear la realidad es entender que vivimos en este espejo dual, que nuestra realidad se manifiesta no solo físicamente, que lo físico es lo menos importante, es simplemente una consecuencia de lo que está ocurriendo allá adentro en el otro lado del espejo, en el lado metafísico, en el lado de nuestra percepción de la realidad, en el lado de nuestra mente, que cuando tú sabes que tiene un parásito, tiene una especie de virus que te va a impedir, ya es el primer paso, es entender qué es lo que está ocurriendo para que tú puedas atacar a ese enemigo invisible y comiences a tomar control sobre tu percepción de la realidad, hacia dónde la quieres llevar, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres vivir, cuál es tu misión, pero la vives desde el lado metafísico. Este es el primer video de muchísimos que vienen más, más adelante, donde vamos a ir descubriendo las técnicas y las formas para conseguir no solamente eliminar a este parásito que nos tiene completamente enredados en una realidad que no nos gusta, en una realidad que siempre compite contra los demás o que siempre está enfrentando carencia o que siempre está enfrentando enfermedades y miedos para comenzar a vivir una realidad completamente diferente, una realidad en donde te sepas en abundancia, donde te sepas apoyado, donde no tienes que competir y donde no tienes que usar el miedo para someter a los demás o someter a la humanidad o someter a la naturaleza. Todo ocurre a nivel metafísico, así que te espero en un próximo video de restauración energética en esta serie de cómo hackear tu realidad. Espero que este video haya de alguna forma comenzado a despertar esta curiosidad en ti para que comiences a entender la naturaleza de este mundo y la naturaleza en cómo está configurado precisamente para mantenernos dormidos. Pero llegó la hora de convertirnos lúcidos, hacernos lúcidos no solamente en los sueños sino también en nuestra realidad y comenzar a construir esa realidad que te mereces. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!